Regálanos un link si te está gustando tanto la serie como a nosotros. Este juego está fantástico y recuerda que un capítulo está en el canal de Harolin y uno en el mío. Así que vamos a seguir a ver qué viene ahora. Vamos para allá. Tiresar, entonces, cogemos la batería. ¡Bum! Y ahora tenemos que ir al almacén del principio donde estaba el humo rojo. ¿Te acuerdas? Dios mío. ¿O tú no te acuerdas? Yo pensé que teníamos que ir a lo de la flor. No nos dieron la llave de la flor. La llave yo no sé para qué puerta es. Pero sí sé que era para el almacén que estaba el humo rojo. ¿Tú no te acuerdas? Que, por cierto, el humo rojo está en la tanqueta del centro. Ahora con esta batería ya se corre para donde va y terminamos el juego. ¿O no? ¿O qué? O viene el gato y me revienta. Uf. Yo no pongo esa cucaracha. Esos no son cucarachas, Tiresar. Esos son los cables que tienen electricidad. Mío, esos que corren por aquí y para allá. Son los cables. Allí. Pero antes estaban las cucarachas. Mira, son las cucarachas. Ah, ok, ok, ok. Bien, ponemos la energía. Cuando ponga esta batería va a pasar algo malo. Lo sé, ¿eh? Ah, sí. Yo lo... Pero, Harold. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero no! Máscara, máscara. ¡Ay, qué feo, qué feo! ¡Ay! Pero que ahí se convirtió en una cosa de hierro. ¡Ay, Harold! ¡No! ¡No le paso tan cerca! Es que tenía que haberme metido para el otro cuarto. ¡Ay, no! No me deja poner la batería. ¿Es esa carna, no? Sí, es ese. Ah, es esta carna. Y qué grande, y qué grande. Aquí todos los muñecos tienen las patas largas. ¿Tú no estás fiao? Sí, son pati largas. ¡Ay, Dios mío! Ok, déjame ver una base. ¡Mira, tenemos corriente aquí! ¡Oh! ¡Aprieta, aprieta eso! Que tal vez eso sea algo. ¡Vámonos! ¡Ay, eso mismo era! ¿Cómo se activó la corriente? No sé cómo se... ¡Qué feo! ¡Ay, por Dios! ¡Ah! ¡Madre de...! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo se acabe la reja! ¡Ah! ¿Va a aparecer? Tú lo sabes, ¿no? ¡No! ¿Tú lo sabes que va a aparecer de nuevo? ¿O se fue? ¡Ay, Haroldín! Yo creo que lo... Logramos win. Sí, está bien. Nueva zona. Aquí sin máscara, ¿no? ¿Y mi máscara no la tengo? ¡Dios mío! ¡Ay, qué feo está eso ahí! ¡Oh, Dios! ¡Dios! Esto aquí está horrible. ¿Qué es esto? Un casete aquí, ¿no? Bueno, un video. El casete no sé dónde está. ¡Mira aquí! ¡Tú un ciego! ¡Ah, sí, sí, sí! Un huequito. Registro 24459. Asunto. Experimento 1006. El prototipo. Siempre terco y silencio. Aquí nos pueden dar una pista de cómo eliminarlo, ¿eh? Aún así sigo descubriendo nueva información. El descubrimiento de... Se bullo. Fin del registro. ¡No oímos nada! Ya estás listo para hablar. Ya tengo. Ese es el prototipo hablando. Adelante. ¿Acaso sientes algo? ¿A qué refiere tu pregunta exactamente? No entiendo nada. Golpeas. Golpeas. Cortas nuestra carne. Lo cierres. Hay un secreto en tu interior, 1006. Con un valor inconmensurable. Corto, clavo y quemo por él. Y cada sesión estoy más cerca. Puedes hablar. No entiendo nada. ¿Tú entiendes algo? Es como una gente que le está hablando el prototipo. Vuelve a tener algo nuevo sobre ti cada día. Y me emociona. Gracias. Me agradeces. Ahí tienes que usar la mano, Harold. Sí. Bien, tenemos aquí nuevo cuarto. Tenemos tres baterías. A ver. Aquí hay un reguero de batería. Lo que nos va a hacer fuerte batería aquí. Uno, dos. Hay otra en el piso. Ahí tirada, adelante. Sí. Aquí hay una que va aquí. Ah, que mira el reguero de batería que hay aquí. Carnet se aproxima. Alístate. Ay. Ay, Harold. Eso te va a hacer fuerte para saltar. Ponte la mano. Espérate, espérate. ¿Y esto para qué? Corriente. Corriente. Oh, es para activar esto. O sea. Aquí tenemos esto. Bro, esto es que... Yo creo que aquí vamos a pelear con el Cirozar, ¿eh? Ay. No sé, ¿para qué es esto? Va a ser para algo, de seguro. Aquí tenemos para saltar ahí. A ver. Ah, y después saltar para allá. Ay, aquí hay una de esto. Para saltar de nuevo. Ahí tienes que dar corriente cuando cojas corriente allá. Ok, 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 ok. Y con la mano saltas y das corriente al lado, vean. Ah, no, pero pierdo la corriente. No, no, pero no puedo... Desde aquí, desde aquí. Sí. Desde aquí. Ok, le damos corriente a este cable. Ah, aquí hay otro, ok. Tienes que coger corriente de nuevo allá. Y darle a ese. Ah, se va. Ah, no. Esa mano del lado allá tú la tienes que usar para algo. ¿Entiendes? ¿Vas a tener que saltar para adentro? Ah, y esta también. Ok, 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 ok. Creo que voy entendiendo. Ah, espérate, que aquí hay otra batería. Qué locura. Hay que poner cuatro baterías aquí. Y prender este. Darle corriente a este. Este es el mecanismo principal. Puedes coger las otras del lado, vean. Esto se abre. Ok. Ok. Ay, Dios mío. Dios. No, olvídate que viene por ahí. Por ahí viene, para que lo sepas. Coge la mano para que salte y te metas para adentro. De aquel del lado allá. No sé, algo. Pero no sé qué tengo que hacer aquí. Es lo que quiero entender. Te falta poner una batería allí. Y darle corriente a la otra parte. 115 segundos. Ah, no. Hay que apurarse. ¿Cómo? ¿Lo vi? ¿Qué es esto? No, ya. Mira para eso. Ay, qué cosa más horrible. Ok. Esta es la pelea. Es la pelea de boss finales esta, eh. Pero, Jarolin. Tengo que pensar. Y te veo que no me dejas pensar, eh. ¿Puedes poner esto aquí? No, no. Allí no. Arriba. Oh, ¿verdad? Allí, allí. Corre, corre. Ay. No. Ok, ok. Quiero entender cómo pelearle, eh. Porque hay que activar un mecanismo. Este está bueno, eh. Nadie se irá. No quiere que nos fallamos. Es que nos quiere mucho. Ah, puede ser. Hay cuatro pasillos. Él viene por un pasillo. Espérate. Tengo una teoría. Mira. Hay pasillos. Mira. Esta batería no pinta nada aquí, ¿no? O sí. Luz. Yo no necesito luz, ¿no? Arriba. Ah, esta luz se hace falta. Porque esta le da luz a todo esto. Agárrala que está en el piso. Mira. Pum. Ah, entonces tengo que activar estos dos. A ver, puedes sacar después la batería y ponérsela a la otra. O ya a la vez que la pones no la puedes quitar. Sí, sí se puede quitar. Ya cuando tengas encendido el del lado de acá, mira a ver si puedes coger la batería y ponerla para el otro lado. Deja, espérate. Ok, esta va aquí. ¿Verdad? Y puedo abrir esta puerta. Ok. Ahora, no la voy a poner todavía porque cuando la pongo ya se activa. Ahí viene él. Pues, ya la ves. Ahora no sé por qué esta se activa. Me imagino que porque esta está encendida. Ahora, ¿dónde hay más? Esto seguro se va a activar cuando ponga otra batería a lo mejor. Aquí hay una. ¿Esta qué hace? ¡Oh! Ah, esa es la que la activa. Esta lo que hace es que si él viene por aquí, tú la pones y no lo deja venir. Ah, porque pone como ese humo. Es lo que yo quería entender, ¿ve? Esta humo aquí. Sí. Es depende por dónde venga. Ah, la puedes ir quitando y poniendo en dependencia. Ay, Dios mío. No, ya lo activaste. Por ahí viene. Ya lo activé, ya lo activé. Hay que ver por dónde viene. ¿Por dónde viene? Por allí. Está viniendo por allí. ¿Dónde? Ah, por ahí. Míralo ahí. No, se fue, se fue. Bueno, pasó para allá. Ah, bueno, ponla allí donde falta, ¿no? Ponla aquí. Allí, en esta esquinita, en esa de ahí. Dale para que eche el humo para acá. No, no se puede poner, no se puede poner. No, tienes que coger corriente. ¿Qué viene por aquí? ¿Pongo humo aquí? Mira, ¿de tratar de dar corriente? No sé cómo. Pon la mano, ponte la mano y salte para allá. Ah, y ahora viene por aquí. Oh, viene por aquí. Muchacho, ya. ¡No! ¿Y si me escondo aquí? Sí, tal vez por ahí no puede pasar. Puede ser, ¿eh? No, te estoy esperando afuera como cosa buena. Ahora, estas de aquí no sé qué hacen, ¿eh? Trata de coger corriente. Trata de coger corriente a ver si de ahí tú llegas. Dale ahí esto. Y ahora la otra. A ver. No, no, eso es humo, eso es humo. Ay, Dios mío. ¿Qué está sonando ahí? Sí, te está diciendo que como que alarma. Ah, míralo aquí, míralo. Ahora sí me asusté, ¿eh? Que no me lo imaginé ahí. Es que no estoy entendiendo. Nada más entendí lo del humo. Lo retrasa o algo para que yo venga, ¿eh? Pero mira. Yo creo que hay que activar las cuatro. Hay que activar las cuatro. ¿Cuántas baterías tenemos? Un, dos. Ah, ¿estamos dónde mismo? Qué bueno. Hay cinco. Claro. Las cuatro esta hay que ponerla aquí. ¿Para qué? No lo sé. Y a lo mejor hay que quitarla y ponerla en una de estos. Dependencia por donde venga. Podemos intentar eso. Pero igual debieras, de todas formas, saltar con la mano. Antes de activarlo hay, saltar con la mano, dar corriente. No, porque la corriente se apaga. Ah, ¿no se queda ya puesta? A ver, vamos a intentarlo para que tú venga, mira. A lo mejor porque es una buena idea lo que tú quieres, mira. No, ahora no hay corriente porque tienes que poner la batería. Esto hay que hacerlo en la pelea seguro, ¿eh? Y viste, hay una batería allí. Sí. Siempre estuvo allí. Sí, yo siempre la he cogido. Pum. Esto es cable. ¡Ay! Sí. Pero eso siempre me asusta. Eso es para el humo. Pero es un humo momentáneo, ¿ves? Se apaga, esto se apaga y ya el humo se va. Ahora, ahora, si yo pongo una batería aquí, si yo pongo una batería aquí, sí se queda funcionando, ¿sabes? Si yo pongo una aquí, ahí sí se queda funcionando. Mira, ya te encendió el televisor. Y esta corriente, un dos. Ok, vamos a intentarlo. Oh, tengo que... Tienen que... Eso es para cargar las baterías. Esto es un cargador de batería. Oh. No, ya el tipo está ahí. Ponla aquí, que he echado humo. ¿Veis? No puede venir. Quito esta batería. Ay, no puedo hacerlo. No, todavía. Ah, ¿está que no está cargada o qué? No lo sé. Oh, no. Ok. ¿Viene por aquí? Tengo humo aquí. Esta se descargó. Ay, imagínate, no te dejes coger aquella. Necesito batería. Bien. Ok. Ay, eso le da golpe, porque fíjate que hace... ¡Ah! ¡Mira! ¡Ay, se está abriendo! Oh, otro. Ay, Jaron. ¿Y ahora qué hago? Por tu madre, otro por ahí arriba. Pero esta gente se está como incediendo, ¿no? Ok. Entendimos algo más. Avanzamos un poquito, Siracen. Avanzamos un poquito. Ahora, no sé cómo lo de arriba lo bloqueo. ¿Lo cierro? ¡Ay! Pero ¿por qué sigue haciendo esa bulla? Sí, Dios mío, pero tú tienes los nervios de afratado. Ahora, cuando se llene esta, no es que se recargan. Cuando se llene esta barra, puedo poner otra. Tengo que poner las cuatro. Ay, ya viene aquel. Este no sé cómo deshacerme de... Tiene que haber un humo o algo que se eche para arriba. Ah, ¿puedo cerrarle esto? Ah, ya. Ok. Vigila por donde viene, ¿eh? Está por allá atrás, ¿eh? Quédate cerca de la batería. ¿Viene por aquí? Bien, le tiro el humo. Ya puedo poner otra batería más. ¿Esta? Espérate, espérate. A ver si viene o no. Se fue, se fue. Ok, ok. Ahora falta que se llene esta barra y va a venir la última. Cuidado con ella arriba. Atenta por donde viene, ¿eh? Tengo que trabajar ya con esta batería. Me queda una sola batería. Una sola. ¿Por dónde estaba viniendo? Dios, qué nervio, ¿eh? Pero ya entendí. Ahora sí entendí. Viene por aquí de nuevo. Ay, sí. Bien, tírale. Bien, 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 bien. Dios, cómo se demora. Está dando la vuelta. Viene por aquí ahora, quizás. ¿Por dónde está viniendo? Ay, no, no. Pasó por allá. Hola, ¿otra batería? ¡Oh! No, bro, ya casi lo tenía. ¿Por dónde vino? Si de sal, tú no estás atenta. No, no, no. Eso fue. Yo no sé. Se apareció ahí. Ok, ya ahora sí entendí. Ya ahora sí entendí. ¿Tú entendiste? Sí. Hay que llenar. Mira, cada vez que tú metes una batería hay un cut down que cuando se llena tienes que poner otra batería más. Y así tienes que poner cuatro baterías. ¿La visión cuál es? ¿Rellenar las cuatro baterías? Rellenar las cuatro baterías. O sea, poner las cuatro baterías y que se llenen las barras. Ya. Hola, ¿por dónde vienes? ¿Por dónde vienes, gatico? Tengo que estar con esta mano aquí. Que es la de saltel. Cuando estoy aquí abajo tengo que estar con esta mano. Ahí viene. Pum. Pum. Y pum. Dejo, para tu casa. Cambio de mano de nuevo. Viene por aquí. Pum. Cojo aquí. No. Aquí. Pum. Para tu casa. Tenemos para poner otra batería. Vamos a quitar esta. Y ponemos. Viene por aquí. Pum. 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 Para tu casa. Viene por aquí ahora. Corriente. Para tu casa. Vale, que lo tenemos que lograr. Sí. ¿Viene por aquí? Se cambia de mano. Sí, no. Es una pesada. Ahí viene el otro. Es un bésil ahora. Bien. ¿Dónde vienes, baby? Tenemos para poner otra batería. Aquí. Todavía no viene por ningún... Viene por aquí. No, está ahí. Dios. Ay, lo cogiste, Miss. A última hora, eh. Ok, tenemos cuatro, eh. Dios mío. Farta una. Ahora es cuando se pone de verdad esto. Si le sabes, mira por dónde viene. Ok. Viene por aquí. No. Ay. Ya cuando suena eso es que viene, eh. Ay. Dios. ¿Por dónde? Dios, 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 Dios. Viene por aquí. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Esta es la que más me preocupa, me. Sí. Ay, yo lo oigo más cerca. Pero, ¿por dónde viene? Viene por aquí. Ah, viene por allí. Siempre viene por ahí. Olvídate de eso. ¿Por qué? Apúrate. Nos queda poquito tiempo. Yo creo que ya. Nos queda poquito tiempo. Ay, yo creo que ya lo vamos a lograr, Alolin. ¿Viene por aquí? Ay, viene, viene, viene. ¿Cuánto queda? ¿Seis segundos? Ay, por Dios. ¿Aquí? Ay, ay, ay. No, la ha puesto de arriba. Sí. Vamos. Vamos. Sí. Dios mío. Había que electrocutarlo. Vamos. Sí. Había que cogerle la electrocutión en la mano y tirársela. Mira, 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 mira. Siempre sale la mano araña esa. Ese es el prototipo. Mira, mira. Qué feo. Es muy feo. Ay, me da lástima. Está todo quemado. Ve. ¡Ah! Eso no me lo esperaba. Llévatelo, sí, llévatelo. Llévatelo de mi vista. Dios. Uf, estaba difícil el final, ¿eh? Ay, alguien me tiene que explicar eso. ¿Qué pasó? Dejen dicho en los comentarios qué significa que la mano esa decidió matarlo. Como que tú lo mataste, pero él lo acabó de rematar. Sí, lo remató. Yo lo electrocuté, lo quemé, y él lo remató. No entiendo. ¿El prototipo es la mano? Yo creo que sí. Es que no sabemos tanto, tanto de este juego. No, es que al final el lore que te explican es con los audios de los casetes que encontramos, pero para mí no me quedan muy claras las cosas, la verdad. Y ahora, ¿para dónde vamos? ¿Puedo coger por un lugar de esto por ahí para allá? Sí. ¿Y eso no? ¿Qué tengo aquí en la mano derecha? ¡Ah, se me rompió la mano! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Se me rompió la mano. Entonces no puedo... No tengo mano verde para coger electricidad. ¿No ves? No la tengo. Entonces tienes que usar aquella, la mano morada para pasar tan... Sí, pero el problema es que yo pensaba meterle electricidad a esto, a Bale. Sí, abre algún lado, alguna puerta. Nosotros vinimos por aquí, ¿no? Sí, ahí está. Ah, ¿será que tenemos que bajar a poner la batería? Ya lo matamos, podemos bajar ahora a poner la batería azul y quitar el gas. Ya se me había olvidado eso. No, imagínate la tensión de este momento. Pero verdad que sí, que esa es la misión. Sí estaba difícil el final, gente, ¿eh? Bueno, creemos que ese fue el final todavía. Bueno, yo creo que ese es el boss final, creo yo, ¿eh? Cuando vienen a verme sorprenden y sale otro bicho feo de esto aquí. Dime que no va a salir más nadie aquí, por favor, te lo pido, ¿eh? Puedo coger esta batería tranquilo y ponerla tranquilamente y... ¿No la puedes poner? ¿Por qué no la puedo poner? Ah. Ay. Aléjate, Pavel. Ah, ya, ya, esto tiene corriente. Entonces puedo... Ahí, pa' que se pase para el otro. Dice reiniciar. A ver. Y ahora pasa pa' aquí. Que es lo que me dijo Oli que teníamos que hacer. Ahí está. Bien. ¿Hola? ¿Y el humo? Ah, ya, vi. Vino la luz. ¡Sí! Pero y el gas rojo lo botamos. No se pasó ni para la... Ah, sí, míralo aquí, ¿eh? Míralo aquí. Míralo aquí. Y acuérdate que tenemos una llave que no hemos usado. Me da que... Y hay una batalla aquí. ¿Popi? Y lo hiciste otra vez. Lo imposible. Justo como lo predije. Katnab murió. El humo rojo cambió rumbo. Todo está encajando en su lugar. Gracias a ti. ¿Dónde está? Pero si vamos a seguir adelante, entonces... Mereces la verdad. Ah, mirá la que... Ay, está de arriba. Un cassette. Mira, ahora nos van a explicar. ¿Y por qué? Ok, sí. Queremos saber. Dámelo. Esta es tu respuesta. La llamamos... La hora de la alegría. Mmm. Ok, vamos a ver. La hora de la alegría, Ceresan. Escuchad. ¿Esto era el orfanato? Ok. Se escapó aquí un bicho. Un juguete. Todo el mundo empezó a correr. Pero no me lo podían poner a 30 FPS, ¿no? Tienen que ponerlo a 2 FPS. Si veo como alguien matando gente. Un bicho, no sé. Ah, no. Son... Son... Mira, estas son las viejas. Varias viejas. Este es el muñeco azul, el patilarga. Este no me acuerdo cuál es. Todo el mundo muerto, bro. Esto es... Esto es en la juguetería. O sea, esto es en... En... En Playtime Code esa. Y este sí es el orfanato, miren. Mira la flon. Que nos dieron la llave que todavía no hemos usado. No entendí nada, por... Eh... Poppy, si me puedes explicar, porque no entendí. Con el video no entendí nada. Me quedó igual. Recuerdo haber escuchado cada momento. Duró tanto tiempo. Tan agonizantemente largo. Se escondían. Corrían. De todo para vivir. Recuerdo sus gritos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? Una masacre sin sentido. Eso fue realmente. Mataron a todos. Pero ¿por qué? Los culpables. Los inocentes. Daba igual. Todas esas muertes. No arreglaron nada. Y luego... Cuando todo terminó. Se llevaron los cadáveres a un lugar donde no serían encontrados. Y ellos... Devoraron los cuerpos. Para poder vivir. El prototipo debe morir. Qué susto me ha dado esto. El patilarga esto. Por esto. Por todo. El prototipo... El prototipo debe morir. ¿A dónde vas? Mira, aquí tiene para activar un botón o algo. Hola. Cuando lleguemos al fondo. Lo mandaremos de regreso. Voy por contigo entonces. Dice agárrate fuerte. Tú primero. Ay. ¿El patilarga viene también o qué? No lo sé. Ah, el patilarga está jalando la palanca. Ay. Muy bien. Yo no confío mucho en ella, eh. Bueno, debemos tener cuidado. Hay una cosa. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Esto no es... Ay. Se echaron al patilarga. No. El prototipo. Estamos viendo. Solo espera. Está virando esto para atrás. ¡Los vamos más rápido! ¡Kissi! Kissi se llama el patilarga. Ay, pobrecito. Creo que lo... Creo que lo... Lo cepillaron, eh. Y aquí se acaba. Esto es abierto para un Poppy Playtime. Chapter 4, eh. Se acabó. El Chapter 4 va a ser contra el prototipo, entonces. Contra la mano esa. Dios. Me gustó este, eh. Y me gustó... Me gustó más que el anterior, la verdad. Lo que menos susto. ¿Verdad? Nos llevamos menos susto. Es que me daba más mala impresión el mommy long leg ese. ¿No? Sí. No, y te llevamos más susto y todo. Pero este me gustó más. Por los puzzles estaban más buenos. Y a mí eso me gusta mucho. Deja dicho en los comentarios que tú sabes sobre este juego porque nosotros somos un poco nuevos y seguramente sabes muchas cosas que nosotros desconocemos. Si te gustó, regálanos un like, like, like y nos vemos en el próximo video de terror. ¡Yeah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!